¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre un gusto en saludarles, bienvenidos a la polémica de la mesa de Mediacancha punto com y es momento de tocar el tema de Eduardo Lachófis López, esa promesa, ese jugador a quien hace unos torneos compararon incluso con Lionel Messi y que posteriormente pues no ha pasado absolutamente nada. Alejandro González, ¿Cómo estás? ¿Cómo están compañeros amigos de Mediacancha punto com? Sí, el Messi mexicano, ¿No? Así le dije. Esos futbolistas que normalmente le suelen vender al Atlas, ¿No? El Messi, el venezolano, el invista boliviano, y así muchos, pero sí es una decepción total, Chófis López. ¿Cómo estás, Carol? Sorprendido por eso del Messi mexicano. Bueno, pues así le pusieron. Así le pusieron. ¿Dónde está el ingrato que le puso ese nombre? Digo, para darle. Ochoca, veinte minutos queda buenos y ya lo ponen en otro nivel. Estábamos checando pues el tabulador del jugador, ocho goles, en todo lo que tiene de profesional, en primera división, obviamente con el equipo del Guadalajara, y dos de ellos, creo que fue con lo que salta la fama, que la actuación. Ante los rayados. Ante los rayados de Monterrey, recordarán que de ahí se vinieron pues hasta la osadía de darle el diez del Guadalajara, que creo que eso es todavía de lo más grave, imagínate lo que lo que ha de pensar Benjamín Galindo en su momento, que portó el diez, la gente de experiencia que que jugó en selección nacional, y que llega a Guadalajara con el gusto de tener el diez, y que ahora Javier Eduardo López tenga el diez, y bueno, eso se lo dieron hace, estoy hablando de hace cuatro torneos, cinco atrás, ¿No? Que que decía Matías Salmeida, se lo doy para que realmente sepa la el peso y la responsabilidad que debe tener en este equipo, creo que nunca lo encontró Javier Eduardo López. Sí, y el tema de la Chofis lo tomamos porque bueno, sabemos que José Cardoso lo sacó del campo, aunque él había entrado en el segundo tiempo, y que le dio veinticinco, treinta minutos, y vas para afuera otra vez, Cardoso dice que fue por táctica, ¿No? Que porque necesitaba poner ahí a Edgardo Marín, entonces como Eduardo López, aunque sí lo dijo, él no nos estaba aportando para lo que entró, ¿No? Por eso va para afuera, pero creo yo que esta exhibida que le da José Cardoso, porque fue así, aunque no lo aceptó, pues no sé que, no sé si Eduardo López lo tome, o para ya bajar más, o que tome el repunte de decir, bueno, pues oye, quiero, me acabas de renovar contrato, quiero seguir con el Guadalajara, porque podría salir. Sí, podría salir, sí, eso no está descartado, pero ya no es nuevo, ¿No? El torneo pasado, bueno, según lo que dijo Cardoso, era que estaba lesionado, ¿No? Era el pretexto que por eso. De hecho ya había sucedido de sacarlo del terreno del juego. Exactamente, no era la primera vez. Sí. Entonces, me parece que ya Chofis perdió su última oportunidad con Cardoso. Pues sí. Creo. Yo creo que es un jugador que tiene muchísima calidad. Muchísima técnica, pero no sé si es de esos jugadores que están mal asesorados de afuera, ¿No? Sabemos que quien está a un lado del jugador necesita ser alguien con los pies en la tierra. Ajá. Con experiencia incluso, Carol, en el fútbol mexicano, incluso un ex futbolista, y que lo lleve de la mano, sobre todo cuando te dan un diez, y cuando te comparan desgraciadamente con con Lionel Messi, ¿No? No sé si si sea por ahí la situación de la Chofis, porque para mí es muy buen jugador. Ha mostrado cosas muy buenas con el Guadalajara. Sí, desgraciadamente, como lo dices, son cinco minutos, diez minutos, o sea, flashazos, ¿No? De de Eduardo López, pero creo yo que está muy mal asesorado, y no creo que sea un mal jugador. Acá habrá que buscarle también el culpable realmente, si es el jugador al cien por ciento, si es esa parte de de su promotor, que muchas veces el promotor no solamente, o el representante, no solamente debe de ser para firmarle un buen contrato, para conseguirle una estadía en alguno de los equipos importantes, también debe de trabajar en esa parte, ¿No? Porque al final de cuentas, es es el entorno, es a la persona a la que estás llevando y a la que estás representando. Entonces, no sé qué tanto tenga que ver también su manejador, ¿No? Sí, a ver, antes de irnos rápidamente, ¿Qué crees que pase con Eduardo López en este torneo? Yo creo que lo va a Cardoso, a como está el asunto, yo creo que otra vez lo vas a pasar por por lesionado. Es lo que puede pasar, no, no, no le veo, o sea, cabida, al menos que se comprometa, pero si se compromete, pues con las actuaciones que dio como la de este sábado. Sí. No, no costaría nada, digo, y sería tal vez hasta un buen jalón de orejas para el mismo jugador, que el técnico saliera a la siguiente conferencia de prensa y él lo dijera, no estaba haciendo las cosas como se lo pedí, no me gustó la forma, por eso solamente veinte minutos iba para afuera, o sea, tampoco no hay que estarles cubriendo la espalda a los jugadores cuando no hacen bien el trabajo, porque eso de que salga la directiva, que salga el cuerpo técnico y, ah, es que estaba lesionado, trae un piquetito, hay un tironcito y lo sacamos para para tratar de evitar algún problema mayor. Pues sí, vamos a ver qué termina pasando con Eduardo Lachófis López, que de ser la gran figura y de esperarse muchísimo de él con el Guadalajara, el diez de uno de los clubes más grandes del fútbol mexicano, que desgraciadamente con veinte minutos en la cancha, lo terminan por sacar. Vamos, Alejandro. Gracias. Vámonos, Carlos. Gracias. Vámonos, que estén bien. Vámonos, que estén bien. Vámonos, que estén bien. Vámonos, que estén bien.